Toma número 188 Hola a todos, ¿cómo están? ¿todo bien? Acá estamos con Pali, allá está Angelito Piliu, Nahuel Piliu, Marcelo, los delgado de Australia y por ahí Ataneri, está manejando y estamos yendo al Festival de los Tretos en Calabria El octavo festival Esta vez vamos por una ocasión muy especial de nuestro amigo Mimo un fanático nuestro, nos dejó pero vamos a ir a bailar y a brillar como él quería que siempre lo hagamos entonces estamos felices de poder volver a su tierra y vamos a encontrar a Jenny, su mujer, que es una grandísima amiga nuestra y vamos a bailar para él, bailar para él como siempre él nos seguía por todos lados y finalmente podemos nosotros ir a él y darle lo que a él y a ella lo que más le gustaba de nosotros ¿A dónde estamos llegando chicos? Llegamos ¡Esa! ¿Quién es Eseos? Yadine Neri ahí, vamos Acá estamos adentro de donde será el Festival de los Tretos acá en Calabria miren lo que es este lugar hermoso, genial, enorme acá estamos en el festival, esta noche tengo que dar exhibición está hermoso el lugar hoy a ver si hago un video del otro lado, si se llega a ver todo está full estamos mostrando con la Tango Imperium ahí que están tocando en vivo no se llega a ver ahí estamos cantando con Abuel ¿están cantando? con Abuel, ¿eh? ¿hacemos el coro? vamos a cantar, Nahu ahora, 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 vamos, ¿cómo dice? paciencia la vida es así acá le están haciendo la entrevista a Giuseppe para el canal de acá como estoy mostrando miren Abuelito, lo que hay acá vos estás durmiendo ahí y hay un gatito ahí es a good place to hide no, 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 no no,μά�� se supone la entrevista a Giuseppe un montón vamos K лат